Bueno, que te vaya bonito, churros, oye niña, oye, oye, oh estás hablando por teléfono, ¿Está hablando? ¿Sí o no? Sí está hablando con su nina. ¿Desde el otro lado? ¡Ah! ¡Tu carnala! ¡Ay, ay, 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 ay! Creo que ellos atascados. Yo no sé cómo voy a pagarla. Amor, vaya delicia, amor. Que no somos iguales, dice la gente. ¡Eh, ¿dónde están? ¿Dónde los dejaste? Acá andamos, señoras y señores. Allá saben que la música, acá la traemos nosotros. Sí, sí, donde llegue el vehículo, hay música. Sería un pecado que no haya. ¿Dónde me dejaste los pescados? Señoras y señores. Caray, esta moto, ¿qué? Con aire acondicionado incluido ahí y todo, ¿no? Ni modo. Ahora por acá. La banda San Andrés. El chino de la banda, aquí andamos. Sin miedo al éxito. Ya traemos ahí el disco. Va a ser una fritanga de pescado, pero vamos a sacar los pescados, pero está haciendo mucho aire. Ahora no va a haber nada. Trate el pollo, aunque sea. Ay, ahí hay churros. Allá va la chancla. ¡Eh! ¿Tú qué buscas por allá? ¿Qué se te perdió? ¡No! ¡Esmeralda! No hay justicia, ni leyes, ni nada. No más fue tu valor. A ver si le van a acercar. ¡Muy bien! Estaba bueno el calor, ¿no? Allá a la orilla de la moto para allá. En caderno. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Pero es que está fría el agua ahora? ¡Está fría! Ahora está el aire. Ahora no vamos a sacar naranjas Allá anda No, yo no No, yo no Mejor agarro un becerro Ahí lo mato y ahí lo hacemos En el disco, luego, luego Mi tocayo ¿Y dónde está la troca de Ociel? Es el hermano de Ociel Es el hermano, porque Ociel no es Ociel es el poli Y él es el hermano ¿Y a poco desde la chana se viene en la moto? ¿Y tú que vienes en cámara? No, yo vine a divertirme Yo no Tengo la necesidad de andar vendiendo pescado Yo Yo acá Yo por eso encargué Mis 200 de chicharrones ¿Verdad? Traídos directamente desde el bajío Allá la hermana del atacado Los trajo ¿Cómo ven? Ni nopales Ahora vamos a agarrar aquí Ni elotes Una elotiza Una tatemada Ay, no, no, no No, aquellos andan allá en el agua A ver Bien a gusto Esta noche No voy a rogarte Esta noche Ya de ver Está haciendo mucho aire Y ahí está la aterralla Ahí está Una, dos Tres Pero está bien fría el agua Ahora no No se puede Bueno Ahí estamos Ahorita De ver ¿Sontan los pescados? ¿En dónde está la cubeta? ¿La cubeta de los pescados? ¿Dónde están? Ahí está No te vas a cortar Deja eso Oye, y luego, luego se ve la que es TikToker Híjole Oye, ¿tú eres TikTokera? Sí Y dices que sí Y no te da vergüenza ¿Y tú cómo te llamas? Dile cómo te llamas Ay, una pala de presión Manita Arriba la depresión Para que se me quite ¿Heda atacado? Qué bárbaro Pa' que se te quite la depresión No, no, mamá A ver, ¿a qué saben? Voy a probar una cerveza Eh, agárrala, Riquita Mira qué, Lila Puros TikToker es aquí ¿Cómo se ven? Puro chavo A ver, chino Para grabarte A ver ¿O qué? A ver, a ver, baila chino ¿Cómo? Chino, ¿cómo? ¿Cómo le hicieron? Sí No te escondas, no te escondas desgraciado este toque famoso ese ahí sale saluditos de la buena mi raza para todos los que estén viendo este video aquí para que ellos se vayan a ahogar no se vayan a ahogar que la chancla que yo tiro no la vuelvo a rejuntar y fue a a que le dieran la chancla baila lepe mi hijo emilio baila lepe ay emilio dejen ese cuchillo eh cambienle esas canciones feas ay no bueno corte próximo chau chau pescao